el pato y la serpiente a orillas de un estanque diciendo estaba un pato a qué animal dio el cielo los dones que me ha dado soy de agua tierra y aire cuando de andar me canso si se me antoja vuelo si se me antoja nado una serpiente astuta que le estaba escuchando le llamó con un silbo y le dijo seo guapo no hay que echar tantas plantas pues ni anda como el gamo ni vuela como el sacre ni nada como el barbo y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo sino ser diestro en algo más vale saber una cosa bien que muchas mal y y y y y y y y